Algo recordando a Banda Blanca ¿Y sabe quién llegó? ¡Adivinaron! ¡Supertiéndolo! ¡Digital! ¡Solo dice así! 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 ¡Solo dice! ¡Solo dice así! 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 Movinito sexy Movinito sexy Abajito, abajito, abajito Eso es papá El aplauso, el aplauso Seguimos bailando, seguimos gozando Música Empieza, empieza, empieza voy Voy bailando con el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de puta es sensacional Música Piensa, piensa, yo quiero más Piensa, quiero divertirme y olvidarlo todo Piensa, piensa, yo quiero más Piensa, quiero divertirme y olvidarlo todo Música Porque la fiesta ya empezó Y el ritmo de puta bailaré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo de puta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo de puta bailaré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo de puta bailaré Porque la fiesta ya empezó y el ritmo de puta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Per, perro, 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 su linda mujer, su mujer Per, perro, 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 su mujer Y la mujer, solo mujer Música 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 Música